bueno ahora vamos a ir a esta parte que les contaba del programita es un donde vamos a ver algunas especificaciones más complicadas o más complejas que tienen que ver con manejos más como más adelantados no para la 8 de una clase y herramientas que son totalmente necesarias también sí bueno pero en que procedemos a pasar acá si empezamos perfecto bueno ya una vez que estamos acá la vez pensé que estaba grabando estaba transmitiendo en vivo bueno una vez que estamos acá acuérdense que dónde está esto parecerían ustedes y yo tengo deshabilitada la cámara entonces habilitamos el chat hay que ya me había adelantado sin querer porque justo en la explicación pero vuelvo a hacerla así les queda a ustedes acá uno habilita saluda a todos los alumnos es una vez que saluda pueden directamente hablar con alguno en especial porque acá dice todos o uno puede elegir el participante terminado y otra cosa pues y bueno bien hoy vamos a trabajar con determinado material este material vamos a utilizar lo voy a subir por el chat para que ustedes lo vayan leyendo medias que yo voy dando la clase perfecto como lo agrego acá en el chat en la parte derecha para ese archivo por lo tanto cuando voy archivo nos pregunta desde dónde queremos ahorita ese archivo en mi caso lo tengo en el ordenador por lo tengo una carpeta donde están todos los pdf que yo en clase entonces habilito digo miren este va a ser el material que tienen en el chat es el que vamos a estar utilizando cualquier duda que tenga ustedes me pueden decir entonces ahí ya tienen el chat ustedes pueden seguir quitando la clase yo quiero decir eso comparto y trabajo todo desde mi máquina soy yo el que decide qué contenidos con qué contenidos mostrar y qué contenidos no mostrar no permito que el alumno pueda manejar el sistema que aclaró ellos son simplemente participantes yo soy el anfitrión y lo mismo que el audio eso lo deciden ustedes y hay algo que bueno por eso me tanto no me gusta porque es como muy íntimo el zoom parece más familiar que para esto no el hecho que estén los alumnos desde la casa esto en mi caso yo trabajo con youtube y hago directos con formato oculto donde yo mando el link y solamente la gente tiene el link puede meterse podemos tener la clase yo trabajo mediante el chat como estaríamos haciendo acá y una vez finalizado la clase lo que hago es lo pongo público pero anulo los chats por un tema de protección a la ley del menor para que no vean los los textos y las cosas que me han preguntado a los alumnos por muchas veces están logueados con los nombres personales entonces no por un tema de respeto y aparte porque es necesario así entonces justamente acá no esto es interno si ustedes ahí pueden encontrar fotos caras y gente que habla y gente que habla que no pueden detener lo que dicen por eso lo que digo que lo más importante quizás se tiene que ver con que ustedes puedan tener esta posibilidad de anular el audio es decirle por favor no habiliten el audio solamente los que tengan alguna duda me pueden sugiero que me escriban por chat que para mí es una herramienta bárbara porque vos tenés el chat y por ahí puedes estar compartiendo como les mostraba recién a ver puedes estar compartiendo como les decía miren a este voy a enseñarles a utilizar el oves está esta potente herramienta para generación de vivos o grabación de vídeos automáticos y así mientras y mientras vamos están otras opciones los chicos pueden estar dejando de comentarios acá si es una forma es una forma esto pero muchas veces les gustan los profe también y se nos pide que interactúen que se escuche lo que dice el alumno si a ver yo interactúo es que la parte de escrita no generó la voz a partir de las teclas por un tema también ordenar que esté ordenado el salón porque no importa que esto sea virtual es un salón y en los salones bueno hay que respetar los tiempos y los momentos de cada uno si en algún momento hay que alguien quiere hablar porque tiene que hacer una exposición que desea un comentario siempre tiene en cuenta parte de los tiempos recuerden que en la versión gratuita dura 40 minutos tampoco vamos a extendernos lo que hacen muchos es un receso y vuelve con otra reunión se entienden cómo van haciendo y van pasando de una hora a otra bueno por hoy voy a llegar hasta acá y ustedes ya saben que cualquier cosa que estén interesados me dicen y yo voy a seguir agregando más tutoriales así nos vemos ya saben en el canal y lo que quieran a su disposición y